Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de GTA Me han robado mi barco Si, efectivamente Como lo oís, me han robado mi yate Y estoy dirigiéndome a recuperarlo Ahora mismo soy Maiko Y estoy con Franklin al lado Así que estamos yendo los dos a coger Mi maldito barco, nadie se lleva Mi barco, eso es así Y quien no lo entienda, pues va a llevar un palazo En la frente, así que estoy yendo A la posición, siguiendo el radar Creo que me estoy dirigiendo hacia la zona De Malibu, si no me equivoco A ver, primero tendré que pasar por Santa Mónica Pero, a ver Quien coño se ha llevado mi maldito barco Y todavía ni lo he usado En el juego, o sea, os podéis imaginar El cabreo que tengo Ahí está mi barco Mira que mamones, se lo llevan en un trailer, Dios mío Vamos allá Estamos en la PCH Además Esta carretera va a entrar ahora en un túnel Como se metan con el barco en el túnel, me lo van a desguazar Me lo van a destrozar, Dios mío Oh, mira que locura, como se mueve Nunca he tenido un barco Y para una vez que lo tengo, ni siquiera he montado en él Y ya me lo han robado Vamos Uf, uf, uf Conducción sin luzadas, conducción sin luzadas Vamos a acercarnos Uf, uf Dios mío Esto es demasiado para el body A ver Coches cayendo por todas partes El barco que da tumbos Ahí por ahí Se mueve la botavara Hola, ya se ha subido Franklin Enorme Franklin Uf Mira, mira que locura Vamos allá Hola, hola Casi vuelco Está intentando disparar Pero no, no No es una buena idea Porque me voy a disparar a tomar por culo O sea que Uf, casi lo doy a Franklin Vamos A ver, Franklin Haz tu trabajo, eh Además mi hijo está metido dentro del yate Al parecer, o sea Dale Ahora se me dispara también Que desastre Disparar al ladrón Pero que quieres que haga Se mueve esto demasiado Vale, ya está Le he dado Uf A ver Franklin Por tu vida Vale, otro más O ese es el hijo Uf Hola, hola, hola Mi hijo Que se va a matar Vamos ¿Por qué no coge velocidad mi coche? Venga Es posible que el trailer con el barco Vaya más rápido que yo Por Dios Vuelo una luzada Viviendo Venga A la marca amarilla Vale Enorme He pescado un hijo Y ahora Franklin No, no, no Franklin, Franklin, Franklin Uf Venga Franklin Salta, tío Mierda, mierda, mierda Dice A ver A ver, a ver Me tengo que acercar Me tengo que acercar Pero es que este trailer De verdad, eh O sea, no sé que le habrán enchufado Es un transformer Porque vamos Lo rápido que va, tío Es impresionante Vale, Franklin Ahí has quedado como un mosquito En el cristal del coche Venga, sube al coche Hijo mío Que te vas a pegar un hostión Te vas a bordo Que tenemos que ese barco navegue Eso no suena bien No necesitas sea el motor Wey No vamos a alcanzar a nadie En esta mierda No te mueras todavía A ver Joder, es que no me jodas, tío Mira cómo va el coche Puto desastre Hay un taller de confianza Por ahí Vamos, amigo Nos va a arreglar el auto Venga, venga, venga No corre nada esto Claro, normal que decía yo Que no corría más que el trailer Esto es una mierda A ver Ya no sé ni dónde estoy Además del mapa Estoy Estoy en las afueras de Los Ángeles Pero no sé dónde Bueno, voy a dejar a hacer el idiota Con las cámaras Que al final nos pegaríamos una leche Y esas cosas nunca ocurren De forma acertada A ver Vaya pedazo de puente En el que estoy Uy Todos siguen discutiendo A lo suyo Venga Le está echando la bronca al hijo Porque creo que tengo un hijo Que es un poco retrasado mental Entonces ha querido vender el barco Para sacar pasta Y al final se lo han robado Con el dentro O sea, hay que ser idiota perdido Por favor ¿Cómo te roban tu propio barco Contigo dentro? Oh Vale, ya hemos llegado al taller Que está aquí Uh ¿Dónde está el taller? ¿Sabes esto? Vale, auto-reperse Aquí estamos Vamos a ver ¿Qué nos hacen en el coche? Venga, muy bien Lleva el coche Le manda a reparar Vamos allá Vaya taller Esto es en plan Pimp my ride A ver si parece Exhibit ahora Y me monta un coche surfero O algo A ver, reparar vehículo Vale Y ahora Vamos a cambiar el color Primero Porque no me gusta nada Ese color Color principal Metálico Uh Bastante mejor La verdad A ver Creo que lo voy a poner blanco De hecho Plateado azulado No Pero negro Plateado Plateado azulado ¿Y dónde está el blanco? Si se puede saber Si se puede saber Salmón Qué horror Un poco de mariconadilla El salmón A ver Chocolate Joder Pues sí que hay colores Antiguamente era En plan los colores básicos Pero Joder Se han pasado Vale Blanco y hielo Ahí está Menos 650 Joder Pues sí que ha salido caro A ver Color secundario No Ahí está bien Cofre Cofre Claxon Escape Motor Joder Esto es carísimo No tengo para nada Así que no me va a dar para nada Pero Bueno Por lo menos lo hemos reparado Que es lo que era El objetivo Mira Tiene Tiene los bajos Y los Y los Espejos rojos Corte nada He dejado Por favor A ver Lo que ha salido Está aquí Vamos allá Vamos allá A volver en el coche De Michael Me ha enchufado a su hijo El porreta Aquí Que no me hace más que dar El coñazo A ver Vamos con Frank Y ahora voy a tener Las habilidades de conducir Que eso me encanta Oh Mierda Hemos desguazado el coche No puede ser Mira que bonito La ciudad de Los Ángeles Ahí Bueno los santos Vamos hacia Beverly Hills A ver si no lo desguazo Antes de llegar Porque entonces Voy a tener que volver Uff Uff Bueno Son rozaduras Sin importancia A ver Giro aquí a la izquierda Un poco más Joder Ahora que tenía un poco más de pasta Y me acabo de dejar No sé por qué le he cambiado el color Me acabo de dejar 600 pavos Sin cambiar el color Que les podía haber gastado En armas O en putas yates A ver Un poco más Hola Me cago en el tráfico Shhh A ver A ver Es que que mala suerte Luzabin all the way Vale Estamos entrando en la zona de Wilshire De Berlige Hills Esto es Rodeo Drive Así que estamos llegando Así que estamos llegando Así que estamos llegando A ver Por aquí Vale Ya entramos en la zona residencial Ahí adelante O sea que Ya estamos Prácticamente ¿Por qué se pone todo el mundo En mi camino tío? A ver tío Venga Vamos ahí Está poniendo todo el mundo Muy nervioso Estoy de chocar todo el rato El coche De mi colega ¿Me entiendes? Esto ya no lo conozco mucho Pero lo de romperle el coche Hola Lo queda muy bien A ver Entramos en la mansión Vaya mansión tiene Michael Por cierto O sea Franklin vive En el sitio más asqueroso De toda la ciudad Y Michael Vive aquí En su pedazo de mansión De Berlige Hills Mira el hijo Pero Que pringao tío Con todos los tatuajes ahí A ver tío Jugar dardos Vamos a tomar algo Mira que pringao tío Que pinta tiene Franklin tío Pasa de este pavo Así que nada Ya hemos recuperado No hemos recuperado el yate Pero hemos recuperado al hijo El yate supongo Que tendremos que Recuperarlo en otro momento Así que espero Que os haya gustado Y como siempre os digo Bateos alejados de los creepers Que no os juegan el culo Y bueno Siempre que podáis Como habéis visto Saltad encima de los coches Que no vale absolutamente para nada Y es una pérdida de tiempo Pero queda bonito ¡Hala! A esparcirse ¡Uaaaaa! Pfff Eso es esparcirse ¡Uaaaaa! Pfff Eh Pfff ¡Gracias!